¿Qué pasa, bloggers? ¿Todo guay? Pues para Paraguay. Bueno, hoy os traigo información sobre un sorteo que voy a hacer. Aunque no es a nivel mundial, es a nivel mi colegio. Tengo aquí ya los niños y voy a sortear mascotas Julio firmadas por mí. Hoy voy a sortear cuatro. Lo único que voy a hacer es coger estos osos Julios y los voy a pegar aquí. En los nombres de la gente. A quien le toque, le voy a regalar uno. Le voy a mandar un WhatsApp diciéndole que ha ganado un osos Julio firmado por Megaplay. Vamos allá. Bueno, en este papel tengo algunos de los participantes del sorteo. Los puse a voleo y voy a pegar posits de los osos Julio. Porque los osos Julio son posits. Y los voy a pegar y a quien le toque ganará un osos Julio. Después escribiré los siguientes nombres y veremos qué pasa. Vale, tengo aquí dos osos Julio firmados por mí. Vale, voy a pegarlos y a ver qué pasa. Bueno, han caído aquí, en Yanai y en Lucía. Lucía, Yanai, si estáis escuchando esto es que habéis ganado un osos Julio firmado por Megaplay. Os lo dejo aquí. Y voy a escribir los demás nombres. Lo siento por los que no les ha tocado. Otra vez será. Tengo aquí los demás nombres. Y los osos Julios que ya han ganado. Bueno, los dejamos por ahí. Cogemos otros dos osos Julios. Y a ver a quién le tocan. Estos son dos, eh. Bueno, como veis están firmados. Y vamos a ver qué pasa. ¿A quién le habrá tocado? Cierro los ojos porque si no pongo tan bien tal. Bueno, ha tocado a Martín y a Minerva. Martín, Minerva. Ya sabéis. Habéis ganado el sorteo. Algún día haré un sorteo a nivel mundial. Pero bueno, por ahora. Dejo por aquí los Julios. Y aquí están los cuatro osos que habéis ganado. Bueno, hoy voy a hacer un vídeo. Otro vídeo. Y voy a hacer a lo mejor alguna broma telefónica, chistes o algo así. Algo de lo que he sacado en mi canal. Bueno, que os he dicho. Espero que os haya gustado este sorteo. Espero veros en mi canal. Suscritos, claro. Y darle like. Que no se os olvide.